Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Los trabajadores domésticos que laboran por días tienen derecho al pago del descanso dominical. Si la respuesta es afirmativa, dicho valor se toma como base para pagar seguridad social. Bueno, analicemos. Primero, ¿a qué se refiere el descanso dominical por días? El descanso dominical por días es un descanso al que tienen derecho todos los trabajadores. Entonces, todas las personas que laboren, que presten un servicio personal, que ese servicio personal sea remunerado y que ese servicio lo estén realizando por medio de una subordinación, ese trabajador tiene todos los derechos laborales porque está dentro de un contrato de trabajo. La primera aclaración que debo hacer es esa, o sea, el hecho de que un trabajador labore uno o dos días a la semana no le va a restar los derechos laborales que tiene. No significa que esa persona no tenga un contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo está regido por los tres elementos que acabamos de mencionar. Si esa persona está prestando el servicio de forma personal, de forma subordinada y recibe una remuneración, estamos ante un contrato de trabajo, independientemente de si trabajó un día, dos días a la semana o cada 15 días. Entonces, bajo ese entendido, ahora sí hablemos sobre el descanso dominical. El descanso dominical es un descanso que tiene derecho los trabajadores, ¿sí? Es de mínimo 24 horas, se dice que es el descanso del séptimo día. Este está regulado en el artículo 172 y 176 del Código Sustantivo del Trabajo. Se le otorga a ese trabajador un día de descanso remunerado, es decir, él ese día se va a su casa a descansar y pese a que no está prestando el servicio, su empleador le va a pagar ese día que está descansando, ¿sí? Dentro del artículo 173 se establece que solamente se le reconoce este descanso dominical a los trabajadores que laboren o presten su servicio todos los días laborales de la semana, ¿sí? Entonces, hay una regla y es que ese trabajador debe de haber laborado todos esos días. En esos días, en una semana, faltó de forma injustificada, pues ese trabajador va a perder su derecho a ese séptimo día, es decir, ese séptimo día el empleador no se lo pagaría. A eso se refiere el artículo 173 del Código Sustantivo del Trabajo, respecto a que se tiene que elaborar todos los días laborales de la semana, ¿sí? Entonces, si lo dejamos hasta allí, nos daría a entender que una persona que trabaje por días no tendría derecho al pago de este descanso dominical. Sin embargo, hay una excepción en ese mismo artículo 173, es la quinta, la cual dice que cuando la jornada de trabajo convenida entre las partes, sea en días o en horas, no implique la prestación del servicio en todos los días laborales de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporcional al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la persona labora por días, no significa que pierda, digamos, el derecho a tener ese descanso dominical. Cuando labora por días y pocos días en la semana, él tiene derecho a que ese día de descanso se le pague de forma proporcional, ¿sí? Se le debe de cancelar de forma proporcional. ¿Cómo se calcularía entonces de forma proporcional este valor de este descanso dominical? Como sabemos que esa persona tiene derecho a un día, al 100% de un día, por haber laborado seis días, entonces por cada día esa persona va a recibir un sexto del día dominical. Es decir, que por cada día que trabaje esa persona, esa persona va a recibir un sexto del valor de un día dominical. Entonces, veámoslo con un ejemplo para entenderlo mejor. Dice el ejemplo, el empleador trabaja tres días a la semana, perdón, el trabajador labora tres días a la semana y gana 60 mil pesos. ¿Cuánto le correspondería por el descanso dominical semanal? Entonces, sabemos que un día de salario corresponde a 60 mil pesos. Decíamos que él va a tener por cada día de labor en la semana, va a tener derecho a un sexto. Entonces, debemos calcular el sexto. Dividimos el valor del salario entre seis, ahí nos da 10 mil pesos por cada día, ¿sí? Cada día que él labore le vamos a dar 10 mil pesos más correspondiente a la proporción de su descanso dominical semanal. Como en el caso estamos hablando de que él laboró tres días a la semana, entonces se multiplica ese sexto que nos corresponde a 10 mil pesos por tres y ahí tenemos el valor de ese descanso dominical semanal que se le debe pagar a ese trabajador, ¿sí? Pese a que haya trabajado solo tres días a la semana, él tiene derecho a que se le pague de forma proporcional ese descanso dominical. Ese descanso dominical, conforme al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, hace parte del salario. Y como hace parte del salario, pues el mismo aplica para la liquidación y pago de prestaciones sociales y de seguridad social. Y como hace parte del salario, pues el mismo aplica para la liquidación y pago de prestaciones sociales.